Muy buenos días seguidores de Guardia Nocturna, gracias por conectarse en esta mi primera transmisión de este recorrido que hacemos todos los días por la zona metropolitana de Guadalajara para llevarles lo más importante que surge en materia de seguridad, inicio con este primer live transmitiendo desde los cruces de avenida La Tijera y la calle Valle del Silicio, estamos en la colonia La Tijera de Tlajomulco de Zúñiga, en donde a bordo de este vehículo Audi de reciente modelo, un hombre de aproximadamente 30 a 35 años es asesinado de un disparo en el cráneo. Este hombre, bueno, pues presuntamente venía siendo perseguido por sujetos armados y es finalmente aquí donde termina impactado contra esta barda previo a haber chocado con un puesto de tacos presumiblemente ya herido y termina justo aquí en la banqueta de esta avenida La Tijera al cruce con Valle del Silicio. Como resultado de esta agresión directa en contra de este hombre, hay también una persona mal lesionada, al parecer está en uno de sus brazos por un rozón y trasciende que sería algún trabajador de la taquería donde este hombre terminó impactado, esto está por descartarse, es información preliminar. Como pueden ver en las imágenes, este hombre queda recostado justo en el asiento del piloto previo a haber recibido de frente un balazo, en el cristal se aprecia perfectamente el impacto que recibió, me muevo un poco para que puedan tener una mejor perspectiva. Sí, Paul efectivamente se ha declarado ya por parte de paramédicos del municipio que este hombre ya no cuenta con signos vitales y bueno queda como pueden ver en las imágenes así, sentado en el asiento del piloto, semi recostado luego de haber recibido por lo menos un impacto a la altura del cráneo, una parte frontal según nos han informado las autoridades. Es un hombre de edad aproximada a los 30 a 35 años más o menos, usa cabellera larga y viajaba a bordo de este Audi en color blanco que ven ustedes en las imágenes. Se presume que los venían siguiendo desde la carretera Morelia en su intento de escapar de sus agresores, da vuelta en esta avenida La Tijera, recibe el impacto, se estrella contra un puesto de tacos que está a unos metros de este lugar y finalmente termina aquí, subido a la banqueta e impactado en esta barda de una fábrica. Se aprecia el impacto a la altura del parabrisas, a la altura del volante y bueno pues arriban al lugar para médicos de Cruz Verde quienes finalmente confirman que este hombre ya no cuenta con signos vitales. Todo se habría tratado de un tratado, perdón, de una agresión en directa y así ha pedido mando y conducción a elementos de la Fiscalía del Estado para que se proceda con las indagatorias. No hay casquillos en el lugar, esto se estará verificando un poco más adelante, mientras que bueno pues ya los oficiales de la Comisaría de Tlajomurco están haciendo las primeras investigaciones para fijar si es que encontraron algún tipo de indicio previo a realizar el acordonamiento correspondiente. Repito, el cruce para quienes recién se conectan a esta transmisión es avenida La Tijera al cruce con Valle del Silicio, estamos en la colonia La Tijera de Tlajomurco de Zúñiga donde un hombre de edad estimada a los 35 años muere víctima de una agresión directa, recibe al menos un impacto de la altura del cráneo, del móvil según refirieron algunos testigos, sujetos armados lo venían siguiendo en otro vehículo y es a unos metros donde le realizan el disparo, este se estrella con un puesto de tacos, se habla de manera extraoficial que también hay una víctima colateral con un impacto en una extremidad, al parecer por razón, esta información bueno pues es insisto preliminar y extraoficial, estaremos a la espera de poder confirmarla y sería un trabajador de la taquería. Finalmente ya herido, pues este hombre termina como lo ven en las imágenes, arriba de esta banqueta y ya confirmada su muerte por paramédicos del municipio. Les recuerdo la invitación para que mañana, hoy mejor dicho en punto de las 11 de la mañana nos acompañen a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, este espacio informativo donde van a poder encontrar un resumen amplio y detallado de todo lo más importante ocurrido de noche y de madrugada en materia de seguridad. Mientras tanto sigan pendientes de nuestras redes sociales, próximas transmisiones en vivo, historias y preliminares, soy tu servidor Abel Maciel, gracias por el favor de su atención, tengan un excelente fin de semana, por favor cuídense mucho, muy pero muy buenas noches.